Realizó una sentada, un vecino de la ciudad tenía su salida del garage tapada. Suele suceder, suele suceder y enojado, escuchá, se sentó en el medio de la calle como forma de protesta. Ocurrió en calle Hipólito Yrigoyen al 500, a pocos metros de la municipalidad. Los autos hicieron cola hasta que lograron hacer que el hombre se retire de la calle. Claro, era más fácil que él se retire de la calle que le retiraran de su garage el auto. Yo hubiera hecho un bocinazo para que el que estaba obstruyendo la entrada del garage saque el auto. Qué bárbaro. Bueno, policía detenido a nivel provincia. Un integrante de la fuerza que se desempeñaba en la comisaría distrito Canals fue detenido y se lo trasladaría a la penitenciaría de Bower luego de que fuera acusado por su pareja por un violento ataque para robarle su celular. También cosas que pasan y muy seguido. Claro, sí. Por ahí se está tratando de determinar si este robo del teléfono tenía que ver con algunas otras cuestiones más de carácter hipotéticamente personal. El hambre en nuestro país, el presidente electo Alberto Fernández subrayó esta tarde que el problema del hambre en la Argentina es consecuencia de una estructura económica que no funciona. Falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce.